Ya es 2019 y eso solo significa una cosa, las temporadas de premios están a punto de comenzar, de hecho ya comenzaron desde el otoño del año pasado, pero ahorita es cuando la carrera ya se empieza a ser más chiquita, estamos a punto de saber cuáles van a ser los nominados a los premios Óscares del 2019 y eso siempre es muy emocionante, a pesar de que nosotros nos esforzamos muchísimo por decir que los Óscares no nos importan, que no reflejan nuestros verdaderos gustos, que no necesariamente son las mejores películas del año, pero aún así los terminamos viendo completos. Lo interesante de estos Óscares es que muy seguramente van a tener a Black Panther entre sus filas y eso, aunque no lo crean, es algo súper diferente. La cosa es que de un tiempo para acá las nominaciones de los Óscares de películas de superhéroes o blockbusters tienden a ser en aspectos técnicos, mejor vestido, mejor CGI, mejor efectos de sonido, lo que quieran y manden de eso, pero no categorías importantes como mejor actor, mejor guión o mejor película. Una excepción importante a esto es precisamente la trilogía del Señor de los Anillos, la cual fue nominada en sus respectivos años a mejor película y El Retorno del Rey tiene 11 Óscares y ganó mejor película. También ganó mejor director, pero algunos dicen que por ejemplo Las Dos Torres es una película superior al Retorno del Rey y sin embargo los Óscares decidieron darle todos los premios posibles una vez terminada la trilogía a la última película, nada más porque era el final y retrasaron el reconocimiento al Señor de los Anillos lo más que pudieron. Y otro ejemplo interesante es en el de Dark Knight, que si bien es una gran película, es una de las mejores películas de superhéroes que hay en la historia ever, no ganó a pesar de que sí tuvo su homenajito en los Óscares y estuvo nominada, pero la recuerdan más por el Oscar póstumo que le dieron a Heath Ledger. Siempre pasa en este tipo de películas, también podemos ver el caso de Avatar o de Titanic, que si bien tienen muchísimo hype, la gente las está viendo, son muy populares, están dando muchísimo de qué hablar y terminan nominándolas o bien porque hay que quedar bien con la audiencia, pero siempre dejan fuera ciertos aspectos importantes de las películas que muestran como no las están entendiendo del todo. Un ejemplo de esto es la nominación de Ian McKellen, su interpretación de Gandalf es buenísima, pero no tuvo un Oscar y como tienen una regla de que un mismo actor no puede ser nominado por un mismo papel, ya no podían nominarlo nunca más y esa es una tragedia. Otro caso fue el de Johnny Depp en Piratas del Caribe, el cual fue nominado, se merecía mucho ganar ese Oscar, pero en realidad se lo terminaron dando a Sean Penn por La Casa de Nena y Niebla, lo que indica que las películas de blockbusters o que sean de superhéroes, tienen cierto reconocimiento en la academia, pero son de menor calibre y es muy difícil que realmente ganen las categorías importantes. Lo que era un poco irónico porque antes las películas que llegaban a ser nominadas a los Oscars eran películas blockbuster, muy famosas, que las personas estaban viendo y por lo tanto se interesaban ver los premios Oscar para ver qué películas habían ganado. Por eso hay cosas como Tiburón, Lo que el viento se llevó, Casa Blanca o El Padrino, que fueron nominadas a Mejor Película a pesar de que eran películas muy famosas. Eso cambia en 1978 con The Deer Hunter, una película que nada más tuvo un estreno limitado para solo críticos de la academia, ganó Mejor Película, eso catapultó la carrera de Christopher Walken y es por eso que la academia dijo, bueno, eso funcionó, entonces vamos a denominar películas que sean así, películas poco conocidas, de presupuestos bajos, pero que traten de un drama y que sean muy buenas. La cosa es que en lugar de ayudar a las películas pequeñas a que llegaran a una audiencia mayor, empezaron a volverse más y más snobs. De ahí se empezó a formular el término Oscar Bait, porque The Deer Hunter trata sobre soldados frustrados en la guerra de Vietnam y entonces empezaron justamente a darle prioridad a estos dramas de época sobre el holocausto, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Primera Guerra Mundial y los actores más reconocidos eran las personas que interpretaban personajes históricos como Abraham Lincoln o como Winston Churchill. Y así se fueron alejando cada vez más de las películas blockbusters y cuando empezó la época del cine de superhéroes, la diferencia entre lo que era popular y lo que era snobbish u oscariable se volvió todavía una línea muchísimo más gruesa. Pero hubo un tema importante que hizo que los Oscars repensaran un poquito su manera en la que estaban nominando a las películas. Y eso fue en el 2015 con el hashtag OscarSoWhite. Ahí básicamente un montón de creadores afroamericanos, incluyendo a Spike Lee y a Will Smith, se unieron para boicotear a los Óscares porque en las nominaciones a Mejor Actor no había un solo actor afroamericano. El hype fue tan grande con lo de OscarSoWhite que la academia no pudo ignorarlo y pusieron a Chris Rock como host para que Chris Rock se burlara precisamente de lo snobbish y de lo cerrado que eran los Óscares. Pero realmente no hubo cambios importantes esa vez. Se reformaron ciertas normas sobre la elegibilidad para ser miembro de la academia y también te dicen que el contrato ya no es vitalicio, sino que solo puede ser durante 10 años y si en 10 años no has hecho absolutamente nada nuevo, te sales de la academia. Cuando hablo de los miembros de la academia me refiero a los que votan para las películas. Por eso en el siguiente año no nada más empezaba a gestarse la ola del movimiento Me Too y aún así le dieron el Oscar a Mejor Actor a Casey Affleck, sino que hicieron darle el Mejor Película a Moonlight. Una película que si bien es muy buena, se siente un poco como hipocresía de los miembros de la academia. Digo, el contendiente más fuerte que tuvo Moonlight ese año fue La La Land y esa película no puede ser más blanca. Es porque soy negro. Por eso, si bien es una buena película, es mejor que las demás, tiene un montón de matices, la película se siente como un intento nada más de meter algo de diversidad y hasta ahí. Pero Black Panther viene a revolucionar eso no nada más porque es una película de superhéroes con chances verdaderos de ganar mejor película o mejor actor, sino que viene con una agenda bastante fuerte que está empujando otras nominaciones para que la competencia sea más o menos equitativa y eso a mí es lo que me parece verdaderamente interesante. Y es que Black Panther no nada más se centró en el tema de la inclusión en cuanto a que la película no nada más se tratara de afroamericanos, sino que todo el equipo creativo era afroamericano y Ryan Coogler, el director de Black Panther, se encargó de eso. Por si fuera poco, la película trata temas importantes para la cultura afroamericana en Estados Unidos como lo que es pertenecer o no pertenecer a una misma sociedad y Michael B. Jordan, una persona que se ha estado empezando a hacer de nombre por sus increíbles actuaciones en Fruitvale Station y en Creed, interpretó al villano de esta película y el villano es increíblemente bueno. Por donde lo vean, Black Panther tiene oportunidades verdaderas de ser nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor, o al menos Mejor Actor de Reparto por Michael B. Jordan. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God. Last time I checked, what can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish. Italians and Chinese. But my mouth, the God's ears, I really hate those black rats. And anyone else really that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. En este año tenemos en la contienda también a Spike Lee por el infiltrado en el Ku Klux Klan. Una película que retrata la vida de dos policías en los 70 que tienen que ser infiltrados en el Ku Klux Klan. Tenemos también la película The Bale Street Cool Talk. Esa película que trata sobre la vida y obra de James Baldy. The Favorite que trata sobre una relación gay. Y Could You Ever Forgive Me que instalariza Melissa McCartney pero que también trata temas sobre depresión, ansiedad e identidad sexual también está sonando muy muy fuerte. Y por eso también estamos viendo que la película de First Man dirigida por Damien Chazelle, uno de los directores favoritos de la academia desde Whiplash y La La Land. Y protagonizada por Ryan Gosling está teniendo muy pocas nominaciones porque justamente ya entró en la categoría de Oscar Bait. Siendo una película de época donde narran la historia de una persona. Y también la nominación de Joaquin Phoenix se ha ido desdibujando por You Were Never Really Here. A pesar de que sonaba muy fuerte a principios de año. Ambas nominaciones de hecho eran bastante seguras. Cuando apenas se estiraba las películas ya se hablaba de ciertas nominaciones a los Óscares. Y creo que sí tiene que ver con la agenda que sacó Black Panther. Porque no nada más la política era de mira, somos inclusivos y estamos haciendo la primera película de un superhéroe afroamericano. Sino que dijo mira, está haciendo una película de superhéroes, sí. Pero que tiene una calidad increíble que puede ser nominada para los premios Oscar. Y esa fue la estrategia que siguió desde febrero que estrenó la película. Lo cual creo que en conjunto con lo que está pasando de Oscar So White y el movimiento Me Too. Está jalando a todas estas nuevas películas y nuevos creadores. Que también están teniendo una oportunidad real de ser nominadas a los Óscares. De hecho Black Panther entró con tanta fuerza que la primera reacción de los miembros de la academia fue crear una categoría nueva. Que era la mejor película más popular o algo así. Que no nada más era un insulto porque a una película sobre afroamericanos que trataba sobre temas muy cercanos a la vida afroamericana de Estados Unidos. Le estaba diciendo sí, son iguales pero diferentes. Sino que era un insulto a todos los cineastas y a todos los amantes del cine. Porque te decían sí, te puede haber gustado esa película que era súper famosa. Pero sigue siendo inferior a todas estas otras. Por eso lo quitaron y ya por eso no van a tocar ese tema nunca jamás en la vida. Esto pueden decir algunas personas que sigue siendo una maniobra hipócrita. Y que el Oscar bait está modificándose para que entonces sean como temas sociales y ya. Pero creo que justamente el que una película de superhéroes que tuvo muchísimo éxito en taquilla. Esté jalando a estas otras películas que si bien son más pequeñas, son más reales. Y al menos pueden atraer más la atención de la audiencia hacia los Óscares. Están empezando a formar un nuevo camino y todo esto lo está liderando Black Panther. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. ¿Ustedes qué película les hubiera gustado que hubiera ganado un Oscar o que hubiera nominado? A mí me emociona muchísimo ver la contienda con Black Panther. Quiero ver quiénes terminan siendo los nominados. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Beka Salas. Yo soy Beka Salas y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!